¿Quién es este licenciado? Pues el operador, el que ayudó de alguna manera en la logística para que pudiera fugarse el chapo de la penitenciaría. Lo detienen y detienen también al operador del licenciado, a este señor Damaso López Núñez, al que le llamaban el licenciado. Bueno, pues dependen a su operador de los manejos de los dineros y de la operación logística del crimen organizado allá en Sinaloa. Nada más que cuando lo estaban trasladando, pues le dio un infarto al señor y ya no llegó a rendir cuentas ante la autoridad. Se dan estos hechos la madrugada del día de ayer y se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con estas detenciones ya se va a acabar el problema o se va a exacerbar? ¿Hacia dónde va toda esta parte de seguridad o inseguridad, como usted lo quiera ver, en la República Mexicana? Así que el día de hoy hemos contactado y tenemos el agrado de tener en la línea a Hugo René Párez Miramontes. Él es director de la revista y periódico Procesor, también está en TV. Y él es el especialista, tiene, mire, un posgrado en telecomunicaciones del TEC de Monterrey y máster en seguridad pública y el crimen. Lo que queremos tener es una idea clara de qué está sucediendo. Porque sí nos vendieron ya la idea, detuvieron a estos capos la detención, no hubo ni un solo tiro. Pero realmente los ciudadanos nos vamos a chupar el dedo, así como nos la están planteando. O pudiera haber protección también de los grupos criminales y quitándole la piedrita del zapato. Vamos a platicar con Hugo René Páez Miramontes. Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme a nuestro comentario. Te agradezco muchísimo el que tomes la atención y la llamada para que nos pongas en contexto qué es lo que está sucediendo. Porque hemos visto muchas detenciones últimamente, pero la delincuencia por un lado no para y por el otro lado muchísimos crímenes descabezados, descuartizados y muertos en las carreteras y en las calles. ¿Qué está pasando? Cuando matan a una cucaracha, ¿se reproducen solitas? Mira, Eduardo, yo pienso que son dos puntos, dos temas diferentes. Una son las detenciones donde, al parecer, todo indica que es por filtraciones de información de Joaquín el Chapo Guzmán lo era. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Simple y sencillamente porque vimos, por ejemplo, en Nayarit, donde Edgar Vieira, el fiscal, el fiscal al que puso el gobernador Roberto Sandoval, el gobernador de Nayarit, fue detenido en San Diego, California. Esto, después de la extradición de Joaquín Guzmán, lo era uno de los elementos contrarios, adversarios al cártel de Sinaloa. Ahora vemos la detención en el Distrito Federal de Darmazó López Núñez, el licenciado, también una persona muy ligada a la familia Guzmán Loera, al grado de que él era espadrino de uno de sus hijos, Iván Archivaldo, pero bueno, en la detención del Chapo Guzmán, el licenciado trató de tomar el liderazgo del cártel, hubo varios enfrentamientos con su familia, con sus hijos, con Ismael Elmayo Zambada, y bueno, ahora vemos casualmente la detención de él en el Distrito Federal. Y bueno, aquí debemos de cuestionar el papel de la autoridad mexicana. El papel de la autoridad mexicana es simple y sencillamente el recibir información de Estados Unidos y ejecutar una acción, una acción judicial, o realmente se trata de inteligencia desarrollada por diversos organismos, digamos, inteligencia de Sedena, de Marina y de la Policía Federal. Yo creo que esto es muy cuestionable desde el punto de vista en que este tipo de capturas, sobre todo de estos grandes capos, se da simple y sencillamente de una parte, de la parte adversaria del cártel de Sinaloa. En este caso, por ejemplo, una de las ligas del licenciado de Damaso López, pues es Nemesio Acosta el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que si recuerdas, si recuerdas, embargo, estamos hablando de la gente que participó junto con Damaso Murúa en el levantamiento de Iván Archibaldo y de Alfredo Guzmán en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta. Ellos acusan de esto a Damaso, a mí me informaron que en el penal, desde el penal de Juárez, donde estaba detenido el Chapo Guzmán, pidió hacer una llamada, habló con Nemesio Seguera y le dijo, bueno, al final de cuentas, por ahí hubo una especie de pacto, liberaron a sus hijos y después de esta acción, el licenciado hizo una reunión con Ismael Zambada y los hijos del Chapo, a la que no acudió. Es una reunión que está fechada, está fechada el 4 de febrero, ellos, los hijos del Chapo Guzmán, enviaron una carta donde hablan de esta reunión y donde no fue Damaso y simple y sencillamente los atacó, trató de matarlos. Entonces, vaya, estas detenciones, yo creo que se deben a un interés de de Joaquín Guzmán Loera, primero por proteger a su familia. Él está detenido en Estados Unidos y extraditado, hay que recordar que fue un día antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se extraditó, se le quiso, se quiso ver como un premio a la gestión de Barack Obama y no darle ese premio a Donald Trump. Sin embargo, ahorita él tiene una en sus manos un poder bastante fuerte que es la información. Yo creo que esto le está soltando a cuenta de gotas, pero al parecer lo primero que está haciendo es protegiendo a su familia. ¿Cómo protege a su familia? Simple y sencillamente haciendo a un lado a sus adversarios, a sus enemigos, haciendo que el gobierno mexicano los detenga. Esto tampoco le quita méritos al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos. Pero sí estamos hablando de una cierta manipulación. O sea, tampoco es de la forma en que nos quiera vender el gobierno mexicano este tipo de captura como un logro de la autoridad del gobierno de la República Mexicana, sino más bien puede ser, todo indica que es una filtración. Simple y sencillamente por cómo se han dado estos datos, no cómo se han dado, cómo se ha dado todo esto. Y nunca hemos visto, por ejemplo, que hay un operativo contundente, eficaz para capturar a Ismael Tapada en Sinaloa. Nunca ha habido esto, o sea, nunca ha habido otra gente que al final de cuentas es de las cabezas más importantes del cartel en Sinaloa. Tampoco ha habido un operativo para capturar a los hijos de Chapo en Sinaloa. Siendo que ahí se va a hacer por todos lados. Una de las causas que me comentan que puede ser la captura de Damaso López es porque él casi nunca salía de Sinaloa. Pero ahora con este enfrentamiento que tuvo con los hijos de Sinaloa y con Ismael Zambada, tuvo que refugiarse en el Distrito Federal. Una de las partes, una de las partes, ¿por qué el Distrito Federal? Yo creo que el Distrito Federal es, la Ciudad de México es una de las partes donde uno puede capturarse más fácilmente. Hay todos los niveles de vida aquí, desde muy lucrosos hasta perder por cualquier lado. Y él, al final de cuentas, trató de hacer esto. Dicen que trató también de hacer una alianza con el capitalismo de Nueva Generación y que eso fue desarticulado aquí. Yo creo que no es tanto por ahí. Más bien es filtración de Joaquín Guzmán Loera para que lo capturaran. Y ahí está. Claro que es un logro. Definitivamente es un logro también del Gobierno de la República. Es un logro de Estados Unidos también esta información. Pero bueno, tampoco nos quieran vender lo que no es. Yo creo que esto, por un lado, por el lado de la violencia a nivel global, a nivel de cárceles de la droga. Por otro lado, pues vemos que los índices han crecido brutalmente. Hay más de 2.000 asesinatos dolosos. En el último cierre, estamos hablando en abril, al cierre de abril son más de 2.000. Marzo también estuvo por ahí. Y se cree que en mayo va a rebasar los 2.100 asesinatos dolosos. Esto, yo creo que es un indicador que la violencia a nivel de tierra, a nivel de lo que sufre en todos los estados del país, se va incrementando y el método sigue sin dar resultados. Y esto le compete directamente a la directora de la evaluación financiera de los Odechón. Creo que ahí también tenemos los medios de comunicación que están muy puntuales para exigir resultados. Esto no puede seguir avanzando. Empezamos el año pasado con 700 mensuales, 500. Llegamos a 1.000 lo que escandalizamos. Llegamos a 1.500 y todos los medios de comunicación. Estamos sobre los 2.000 que va a pasar al final del desempeño. Yo creo que aquí tenemos que puntualizar en esto. Vamos, al final de cuentas, tener que hacer un conteo mes a mes para pedir resultados. Es que es sujeto de análisis profundo lo que está sucediendo, Hugo René Páez Miramontes. Mira, dentro de esto que tú manejas, la maestría que tienes en seguridad pública y políticas del crimen, yo te voy a agregar un ingrediente que hace esta mezcla todavía más explosiva. Hace poco se ha estado ya liberando a líderes de cárteles y narcotraficantes que ya compurgaron su pena y que hay que dejarlos libres. Y ya están libres. Nada menos la semana pasada dejaron a uno de ellos salir. ¿No están regresando a retomar el control de sus zonas, de sus territorios? ¿Cómo nos puede afectar a la sociedad todo esto que está sucediendo? Pues mira, yo pienso que debemos respetar el Estado de Derecho. Si mi Estado de Derecho de Arleyes dice que cuando fueron juzgados, porque también hay que tomar en cuenta una cosa, a raíz de que se ha reclusecido el lucho contra el crimen organizado también, los congresos estatales y el Congreso Federal han agudizado las penas. Por ejemplo, antes el secuestro estaba alrededor de 20 años, ahora están arriba de 40 años. Asesinatos dolosos también se han ido mucho más para arriba. Entonces, bueno, eso es parte del Estado de Derecho. No me preocupa tanto. Sí me preocupa de que no haya un monitoreo y que no haya, digamos, una búsqueda puntual sobre lo que están haciendo actualmente estos que quedan. Eso es importante. Por otro lado, bueno, pues sí debemos de preocuparnos más bien por los que no han agarrado. ¿Qué son? Según las estadísticas, más del 96% de los delitos denunciados no se investigan, no atrapan criminales, no pasa nada. O sea, sí, sí me preocupa, por ejemplo, de que de alguna manera, pues, salgan los grandes capos, pero pues esto dándole seguimiento, al final de cuentas, se puede controlar lo que están haciendo, ¿no? Su participación, digamos. La mayoría de ellos ya están muy viejos, ¿no? Cuando ellos ya están. Pero sí, lo más preocupante es que la gran cantidad de asesinatos dolorosos que ni siquiera se investigan. No estamos hablando nada más de grandes capos, sino del crimen cotidiano que nos pega a los ciudadanos. El crimen que vemos en los estados de Oaxaca, los que vemos en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Guanajuato ahora, y bueno, pues ahora le está reventando lo que tú decías, el periódico Punto Crítico, hoy, hoy, este, adienta en primera plana de ocho columnas de que el jefe de gobierno, Miguel Macera, pues sí, acepta de que a suma de aquí se está gestando por los grandes negocios del crimen organizado. Eso no es una novedad para nosotros, será una novedad en que él lo reconozca. Pero todos sabemos que aquí es uno, es una, es uno de los puntos donde, pues, se hacen los negocios del crimen organizado, y ahí, y ahí está con la atención del licenciado. Pero yo creo que en esto, en esto que dices de la, de la, de la liberación de los grandes capos, bueno, es parte del Estado de Derecho y ni modo, hay que aceptarlo, así es. Bueno, pues sí, vamos a darle seguimiento a este tema, si nos permites, Hugo Manuel, Hugo René Paez, porque fíjate que estaba revisando ahorita información para tratar de comprender cómo se empiezan a reconformar estas pandillas o estos cárteles en toda la República Mexicana, y me gustaría volverte a buscar para que nos des un mapa de cómo está la delincuencia a nivel nacional, quiénes son los cabecillas principales, y hacia dónde van, ¿no? Porque pareciera, y se intuye, que no podrían estar trabajando si no tuvieran apoyo de, de gente en las esferas de gobierno, y desafortunadamente en altos niveles de gobierno. Con mucho gusto, cuando, cuando tú lo requieras, estoy a tus órdenes, y de tu auditorio. Pues, Hugo Paez, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y nos pongas en contexto de cómo están las cosas. Gracias. Hugo René Paez Miramontes, él es subdirector de el periódico y la revista Impacto, especialista en estos temas de seguridad pública y políticas de crimen, ni más ni menos. Mire, pareciera, pareciera mentira, pero cuando hablamos de temas de seguridad y de inseguridad, caemos muchas veces en los temas electorales, ¿no? donde las cosas, desde un inicio, no parecen estar bien estructuradas. En estas fases de elecciones, donde se van a elegir candidatos y se van a elegir funcionarios públicos, los gobernadores y todo lo que usted quiera, pues resulta que desde ahí ya están corrompidas las cosas y empiezan problemas graves o serios. Mire, en lo que establecemos comunicación con...